Y le he estado advirtiendo al pueblo de Judá que esto podría pasar. ¿Cómo lo sabías? Dios me ha dado muchas advertencias para el pueblo y los reyes de Israel por décadas. ¿Dios te habla directamente? Y a través de mí, hace mucho tiempo, Dios me ungió para hablar en su nombre. ¡Santo, santo, santo! ¡Es el Señor Todopoderoso! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¡Aquí estoy! ¡Envíame a mí! Y Dios siguió diciéndome sobre toda Israel, entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y Él respondió, hasta que las ciudades se queden asoladas. ¡Suscríbete al canal!